Hola, ¿qué tal? Somos Javier Ambrosi y Javier Calvo y vamos a analizar algunas de las escenas de la Mesías. Allá vamos. Nuestra día lo que necesita es una buena polla y que la... Venga, que os voy a presentar a mis amigos. ¿Ella es a Lari? Hola. Y a mi novio. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué me gusta a mí de este plano? Primero, que sabes, según llega, este plano, que esto no va a salir... Que las cosas van a ir un poquito a regular, ¿no? Que esto no va a salir bien. Y lo que me gusta es el sudorcito de la cara de ambos. Como que se nota esa pegajosidad en la serie. Nosotros siempre queríamos que el verano fuera un... O sea, que el capítulo 1 y 2 fueran un verano. Y como en la piel de ellos dos, me gusta ese sudorcito. Felipe González va a hacer cosas increíbles por este país. ¿Está bien? Sí, sí. A mí me gusta Felipe González. Nosotros hemos hablado mucho en la serie es el poder del fuera de campo, ¿no? Como entrar en un plano corto de una niña y saber perfectamente que lo que está pasando es un after, una fiesta en toda regla, pero lo vemos en la mirada de ella. Y luego hay una cosa muy interesante aquí y es la camiseta de este señor. La camiseta de este señor es una camiseta que luego lleva a Bruno en qué escena? Cuando van a la casa, ¿no? Con Albert. Y en la camiseta que lleva el novio, Al, el novio de Monse en el capítulo 1, que es el de las nuclear sonocracias, la lleva Bruno luego en el incendio, ¿no? Sí. Y me interesa, evidentemente, el abanico de Carla Díaz. Que nosotros a Carla Díaz le dijimos, tienes que ser una señora, una chica de los 80 que baila con un abanico, y ella le dijo, hold my beer. Aguay. ¿Te acuerdas lo que hicimos? Fue el día 2 de rodaje. Pusimos musicón. Ajá. Dijimos, aquí puede fumar el que quiera. Ellas estaban ahí charlando, como que intentamos que hubiera una sensación de after en esa casa desde el principio de la mañana. Si tú dices, a mí la gente me trata mal, pues el universo dice, vale, pues la gente me trata mal y la gente al final te trata mal. Te pasa lo que acabas diciendo. Y luego yo aquí veo a Ana, una interpretación increíble, Ana parece que está colocada de verdad, y Carla también. El libro que luego está leyendo Monse cuando están cayendo las gotas al inicio del capítulo 3, que es Usted puede sanar su vida, que es el libro mítico de autoayuda por excelencia, ¿no? Como el inicio de la autoayuda, supuestamente él lo ha heredado de este personaje que torpeta a Carla, que ya la mete en el mundo de que el universo te obedece, que el universo te escucha. Y eres la típica fiestera que te da la chapa con un libro de autoayuda que se ha leído esa misma tarde. La típica fiestera que va puesta de coca, pero a la vez es como muy espiritual y muy comprensiva. Mira, aquí vemos lo que decimos de la religión de Carla, ¿no? Como que tiene colgado aquí la manita esta de... La mano esta que se supone que es como de hindú, ¿no? Algo de hindú, sí. Como que ella ha mucha religión. Para nosotros el mundo del esoterismo que trae el personaje de Carla Díaz mezclado con el mundo de la religión que trae el personaje de Albert Pla es como el monsismo, ¿no? Es lo que luego Monse coge, que es que mezcla cosas de todos los sitios del mundo, ¿no? Que es una cosa como una especie de aspiradora que crea ella una religión aparte, ¿no? El nivel de detalle, ¿no? Me encanta, Rouget, ¿no? Las tacitas, los platitos. Hay una norma que tenemos con Rouget que es que en cada cajón tiene que haber algo que puedas usar. O sea, siempre tiene que haber cosas utilizables. El ordenador de Paquita tenía internet y estaba siempre abierto el fórmula TV o el Bertelle porque Paquita se lo ve. Y aquí como que tiene que haber todo cosas utilizables, ¿no? Y esto, es que cómo se le oscurece la cara a la tía. Que soy tu madre, que te he dado la vida desagradecido. Monse quiere a nuestros hijos de manera animal, ¿no? Ana se empeñó mucho en hacer como... En poner la barbilla hacia adelante todo el rato con la construcción de Monse porque pensaba que era algo que hacía Lola dueña. Y aquí hace una cosa que me hacía mi madre a mí que es morder la cabeza que me da una rabia tremenda. ¿Sabes qué? Que me busca un hombre porque tú no me quieres. Yo creo que la gracia de esta escena justo es esa. La idea de dos niños metidos en un mundo de adultos con una simpleza y con una improvisación muy natural y casi inofensiva, pero que afecta mucho el punto de vista de ellos. Vamos a analizar una escena fundamental en el capítulo 5, que es este plano giratorio que tanto se ha comentado y que era muy difícil. Qué cara se me quedan cuando Dios mismo me dice que uno de mis hijos ha traicionado nuestra misión. Quería resaltar antes, como el trabajo de Rouget, de cómo evoluciona la casa, ¿no? Como esta casa siempre ha sido un comedor y ahora que tienen todo lo de Estela Maris, pues hay cintas de vídeo, aquí está todo lo de la costura, aquí está todo con lo que hacen los vídeos, las aguas de Lourdes de Monse que santifica, todas las conversaciones de Monse con Dios. Decidimos hacer un plano giratorio que sea casi plano secuencia por varias razones. Para expresar esta cosa como de ruleta rusa que acaba pasando en esta familia, ¿no? En este capítulo casi todos han hecho algo que su madre les ha dicho que no hagan. Es una suerte de interrogatorio, ¿no? Como alguien nos ha traicionado, ¿quién ha sido? Aquí hubo el mecanismo para rodar, lo primero, claro, evidentemente la cámara está en medio de una mesa en la que hay un agujero, pero ahí no hay ningún técnico, es decir, es un motor. Pero la idea es que el movimiento sea muy mecánico y sea muy frío, ¿no? Es una imperturbable, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser poner una cabeza caliente con la cámara dentro y un motor y una persona lo estaría operando en el piso de arriba. Es que no hay nadie en la sala, o sea, en la habitación están solamente los actores. También a las ninjas les daba eso como un miedo extra porque no nos veían a nosotros. Es la única escena que no nos tenían en la mirada. No sabían tampoco que iba a pasar porque como ya hemos contado más veces, las ninjas no tienen guión y de repente habíamos guardado para este día en el que no nos tenían en el rango de visión, alguien me ha traicionado y todas sabían que habían hecho algo mal en algún momento. Entonces de repente cuando se dice acción y Lola dice eso, o sea, claro, una tensión. Y entonces cuando dice alguien nos ha traicionado, pum, empezamos a volvernos. Pero ¿qué pasa? Que la idea era que la cámara girara con su movimiento de cabeza. Y hay tomas que lo hacen. Y hay tomas que lo hacen, pero la buena no pasa, la cámara se adelanta un poco. Me ha dicho que uno de vosotros no se ha traicionado. Debería haberse movido con su gesto de cabeza, pero no pasa. Pero el hecho de que la cámara avance sola da un poco más de miedo. Es tensión para quien sabe que ha traicionado, pero también para esta niña que sabe quién ha traicionado. Porque lo importante de esta escena es no solo los que tienen un secreto, sino los que tienen que escuchar a ver quién lo tiene. Biel, que está espectacular, porque ya viene de ver Titanic, que es como la gota que le colma a su personaje, no de no me voy a quedar más en esta casa. Y tiene un crash. Arlette, que se convirtió como una especie de defensora de todas sus hermanas, la ves que está un poco, está indignada, que empieza a estar incluso harta con la serie. Y llegamos a Ninoska. Ese día se lució. Lo que pasa a Ninoska es que tiene cuatro años. Y entonces Ninoska veía una cámara delante gigante. Cada vez que giraba la cámara, todo el rato miraba la cámara. Inevitablemente, claro, tú tienes una cámara, viene y además hacía... Es que pobrecita. Y se enfadaba ella misma. Entonces la estrategia fue Ninoska cuenta los guisantes del plato. Sí. Entonces Ninoska, si te fijas, lo único que hace en toda la escena es contar guisantes. Que si se está contándose con la boca, si te fijas. Cuatro, cinco... Y luego pasamos con Irene, que era el centro del personaje de Irene. De hecho, es la primera vez que el personaje empieza a vestir azul a raíz de que ella entiende que como que le está vetada la vida, como hay algo ahí que empieza a vestir de azul. Se ha hecho unas trencitas por primera vez. Sí, porque viene de la cita, de su primera cita. Y es como que hay algo de la ilusión rota de Irene, que es cuando empieza a tener el azul que lo hereda el personaje que coge a Macarena. Esta cara de terror, ¿no? ¿Quién es Alex? Un chico. Había que llegar al papel. Entonces hay una cosa muy bonita y es que a pesar de que llegas al papel con él ya puesto, lo escuchas. Escuchas como Mon se lo saca. Insisto, el poder del fuera de campo, ¿no? El poder de lo que no ves, que genera muchísimo más tensión. Esta es la segunda vuelta, ya los personajes tienen que estar en un segundo estado. Es la escucha, ¿no? Se relame como diciendo, te montaría un pollo. Pero mira como mira quién es. Mira, uf, a puntito, ya vamos. Y vamos y a contar guisantes, ¿cuántos hay en Inoska? Y le dice, si tú ya tienes un grupo musical con tus hermanas, ¿qué quieres? ¿Ser más que las demás? Aquí ya estamos cerradísimos casi ya. Y ya vas viendo como que ya está a punto de explotar, 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 hasta que llegas al primer plano de Mon se. Canta fatal, canta fatal, vale. Y pum. Y ahí se acaba. La cámara solo para cuando Mon se decide. Pero cambia de plano al otro eje, que eso es muy interesante. Nos vamos al eje que es de Enrique y de Mon se. Al haber Enrique hecho como saltar la autoridad de Mon se, entonces ya se convierte en una cosa entre ellos dos, ¿no? En el mundo, que es una cosa que pasa todo el rato en la serie. Y es muy interesante que ya no haya plano de los demás. Ya sabes perfectamente quién está ahí, qué reacción tiene. No lo necesito. Y ahora lo que me gusta es esta pan. Un rom que vemos a Irene. Como de, es una cosa con Enrique y Mon se, pero el mismo plano sirve para panear directamente a Irene violentamente. Y ahora es una cosa entre Irene y Mon se. Y ya no vemos a nadie más. Es una escena larguísima en tres planos, que tiene muchísimas dificultades de interpretación, sobre todo, y que era súper importante para todos los actores. Hay un empalme en algún momento. Hay un secreto que es que… Que nunca diré dónde, pero es una cosa muy difícil que conseguimos hacer, que es que se empalme en dos un trocito. Hay un momento, hay una de ellas, una cara que no está de la tona, que está puesta por VFX. Nunca diremos dónde es. Empezamos con este plano en el que Mon se arrastra a Enrique violentamente con todos los niños detrás, decidimos que esto fuera solo un plano abierto. Sí, para no sentir tanto el agobio, porque veníamos de dos planos muy cortos del enfrentamiento madre-hijo. Y porque también nos hemos dado cuenta de que las escenas de violencia en un plano abierto funcionan mucho mejor, incluso fuera de campo. Y pum, le mete… ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Empezamos a ver… El mundo de las gotas. El mundo de las gotas. ¿Por qué? Desde el guión, lo que queríamos hacer era escribir un capítulo, que es el capítulo 3, que hable de cómo se ordena el caos. Entonces, empieza con gotas y con golpes de los niños. Y tac, tac, tac. Prum, pa, pa, pa. Y es sobre cómo el mundo de Mon se es un caos continuo y el mundo de Enrique es un caos continuo. Y el capítulo va ordenando poco a poco ese caos hasta que estas gotas… Se convierten en la canción. …empecen a tener sentido. Todas las cosas se van organizando en el capítulo hasta que las gotas empiezan a tener un ritmo propio para Enrique y para Monse. Y entonces aquí lo que hicimos fue, con una estructura que tuvimos que inventarnos y anclar la cámara a la habitación que giraba para que la cámara girara a la vez que la cámara. ¿Por qué hicimos esto? Porque era nuestro homenaje a Fred Astaire. Entonces es como un homenaje a ese cine de los 50, del musical, que también engloba esta manera de salir de la realidad. Estos musicales en los que se daban vueltas por las habitaciones, se bailaba mirando a cámara rompiendo la cuarta pared… Como que había una cosa como de un cine más teatral incluso, ¿no? Monse hace lo mismo que está haciendo Enric, pero de otra manera, cámara en mano, como todo mucho más salvaje y encuentra la misma paz que encuentra Enric de otra manera, en la espiritualidad, que es justo el tema central de la serie, que para nosotros la religión y el arte son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Cosas a las que se agarra alguien cuando no tiene nada que hacer. Entonces este final representa muy bien todos los temas de la serie. Presentamos… La mano… La mano… Aquí Lola le estaba costando como encontrarlo, porque fue la primera vez que Lola hizo la Monse, digamos, espiritual. Y entonces en un momento dado dije, pues qué coño… Entonces empecé a hablar yo. Entonces, aquí… Increíble… Sin avisarle… Sin avisarle… Entonces aquí ella empezaba tal… Y en un momento dado le dije… Monse… Monse… Soy yo… Y claro… Cuando hace… Y ella entró en el juego… Entró sin pensarlo… Lo oyó… Pensó que era realidad ella… Y… Y… Se le caían las lágrimas… Soy yo… ¡Mueve los dedos! ¡Mueve los dedos! ¡Levanta la mano! ¡Escucha lo que te digo! ¡Mueve la mano! ¡Tal! Eras un dios autoritario… Muy autoritario… Le decía unas cosas súper fuertes en plan… Bueno, es que le decía incluso… El dios de todo… ¡Mete la mano en un coño! Cosas así súper fuertes… Cosas fuertísimas que se me habían ocurriendo en el momento… Y que le sacaban a ella… De la idea mental que puedes tener de algo religioso… Fue impresionante… De los momentos más potentes que yo he vivido… Como… Ponerte… Tal… No… La intenté mover… Y sin avisar… Entonces le iba diciendo unas cosas tremendas… ¿No? Como… No te mereces nada… No sé qué… Y ella lo recibía… Y lo… Y lo iba sacando… Dios me habla… Por fin conquista a lo único conquistable que tiene Monse en su vida ya… O sea, a Monse ya no le… Ya se… Le da exactamente igual… Dice, bueno, tengo que ser por lo menos la reina de… 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 De la nada… Lo más importante de esta habitación giratoria fue la coreografía… Claro, que no podían crearla… Porque no podían bailar por las paredes en la sala de ensayo… No, primero empezamos a ensayarla… Claro… En una maqueta… Luego después… Eso ya se fue dando realidad… Y ya pudieron ensayar en el cubo… Hay que decir que lo de los dedos… Eh… Es una cosa que nosotros… Estábamos muy obsesionados con Araceli López… Que es una bruja… Que salía en Callejeros… Y muchos vídeos de los años 2000… Y a mí eso me fascina, ¿no? Las… Las… Las gurús que mueven los dedos… O Carlos Asus… Sí, Carlos Asus… Que… Y dijimos… Eh… Belén tienes que crear… Una coreografía… Manística… Eh… En la que ella conecta con lo que ella conecta con ellos… Y entonces… Eh… Ella se creó esto… Que es una mano… Dos manos… Tres manos… O sea… Y veías a Lola Dueñas haciendo esto… Todos los días… A todas las horas… Ella y Carmen Machi… Todos los días… Ta 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 ta… Esto es una labor de coreografía… Tenían que tenerlo muy mecanizado… Y esto lo sacó… Hizo todo un estudio de manos religiosas… De pinturas renacentistas… Eh… Del barroco… De hecho… Eh… Querido creyente… Querido seguidor… Hola… También son manos… De… Pues la mano… Esta mano es otra… Que hay vírgenes que tienen esta mano… O niños Jesús… Y esta es otra… Todas las coreografías de las Estela Maris… Vienen del movimiento… De la primera coreografía… Que es… El de su madre… Conectando con el más allá… Vamos a hablar de esta reina… Que es… Carmen Machi… Aquí el único que está cerrado es tú… ¿Entiendes? Hay una cosa muy importante… Y es que este cuadro de aquí… De Asunción… Este cuadro de aquí… Que es la Ascensión de María… Es… Aquí abajo lo estamos imitando… ¿Vale? Tenemos el color azul… Eh… Tenemos… A la Virgen… Y tenemos a todos los angelitos alrededor… Y de hecho esto de aquí… Es Pep… ¿No? Como que la composición… Es la misma… Que tiene el cuadro encima… Que es… La Ascensión de María… Hay tres momentos… Muy importantes… De cama… Que tiene Monse… Con su hijo… Que son… Este… Eh… El que tienen… Eh… Después del After… Con los dos niños pequeños… Cuando están… Chupando el vaso de leche… Comiendo San Jacobos… Y… El otro que tiene… Cuando… Está dando de mamar… Eh… En el capítulo 3… A Lima Limón… Recién nacida… Y… Le quita la mirada… Y hay una cosa de… De Monse en la cama… Que es un poco mamacombre… Cien años… Eh… De Saura… Que siempre nos gusta… ¿No? Las madres encamadas… Es una cosa… Que… 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 Que mola… Y que nos gusta… La idea de este capítulo… Era hacer… Una obra de teatro… Esto era una cosa arriesgada… Porque claro… Podía quedar un poquito… Medido… De más… Pero a la vez… Las estelas maris… Están muy medidas… Son muy… Tiesas… ¿No? Son muy… Eh… Perturbantes… Y luego tiene… Una lógica interna dentro de la serie… El capítulo 3… Es el espejo… Del capítulo 6… En el fondo… Es el mismo capítulo… Son los mismos personajes… Dentro de una casa… Pero están… Rodados… Y pensados… De manera diferente… En el capítulo 3… Está rodado… Con una cámara… Que les permite… Ser libres… Dentro del plano… Y los actores… Improvisan… Y se mueven… Con una cámara… Que… Muestra un cuadro fijo… Y… Esto es… Justo lo contrario… Es la búsqueda… Del plano… Totalmente compuesto… Es decir… Que lo que eran las niñas… Que antes eran… Personajes llenos de libertad… Y en el que había… Como una cosa de naturaleza… Se ha convertido… En una cosa robótica… Y medida… ¿Habéis visto la estrella fugar? Estar en una habitación… Que no es un plató… Que es una casa de verdad… Haciendo marcas… Para toda esta cantidad de actores… Y de actrices… Y que todos tengan su movimiento… Exacto… Dentro del plano… Es… Es muy complicado… Entonces… Aquí… Vemos perfectamente… Como vemos las caras… De absolutamente todas las personas… Y entonces… Cecilia está mirando a Ruge… Mira, mira cómo mira Cecilia Ruge… ¡Eh! ¡Que te mira! Y nos volvemos a colocar… Y viene la ascensión de Monse… Con la máquina de la cámara… Esto viene… Pues… Por pensar en… Por mi pasión por la tienda en casa… La pasión de la tienda en casa… Y vimos que… Le dabas al botón… Y que ascendía ella… Entonces dijimos… Joder… Es como una especie de ascensión… Como… Claro… Es que la gracia de este capítulo… Es que se le quita mucho la poesía… Al personaje de Monse… Como que en la actualidad… Eh… Queríamos contar esta cosa… Que nos pasa… A muchos… Que tenemos fantasmas y fantasmas en la cabeza… Y que luego… Cuando les ponemos un poco de luz… Son mierda… Y es un poco lo que le pasa a Enric… Que llega… Después de años de obsesión… Se pone delante… Y se encuentra una señora con una peluca… Aunque la va… Le va a captar… O sea… Se pone delante de una señora con peluca… Que tiene una cama de plástico… Y se levanta… De la tienda en casa… Hace muchos años que no te veo… Y ella le cuenta la anécdota del primo Víctor… Esto es una anécdota mía… De mi primo Pedro… Que vino a casa de pequeño… Él es de Murcia… Vino a Madrid… Y… Y se pasó la noche llorando… No cenó… Y llamaba a su madre… Y le dijo esa frase… Es que tengo miedo de olvidarme de tu cara… Es… Muy bonita la idea de que la cara de Monse… Ha cambiado tantas veces… ¿No? Y entonces… Porque ha habido muchas Monses… Claro… Pero… Es verdad… Que Enric… Cada noche… Lo que quieres recordarse… De la cara de su madre… Claro… Pero eso es precioso… Y por eso la elección también… De las tres actrices… Era tan importante… Porque… Es… Un personaje que cambia… Tanto… Que es… Importantísimo… Que ya ni lo reconozcan… Ni ella misma se reconoce en el espejo… Cómo Machi ridiculiza a Enric… Imitando su llanto de pequeño… Es una cosa… Que hacen mucho los padres… Los padres… Te recuerdan mucho cosas… Que tú hacías de pequeño… Para… Para… Para que vuelvas a ser esa persona pequeña… Y para volver a tener dominio sobre ti… Entonces… Con tus amigos… Incluso… Este mira… Fíjate… Cuando tienes una pareja… Como te pusiste de pequeño… Es una forma de decir… A la pareja nueva… Yo si le conozco… Tú no… Es como esa cosa de control… De que conocerte en la infancia de alguien… Es tener el poder sobre alguien… Que es una cosa que Monse sabe… Que sabe que este señor… Por más que se haga el duro… Es un niño pequeño… Aunque… Es con esa pinta de machote… Pero lo que más me gusta es ver… La silueta de Enric… Con su madre desenfocada detrás… Para mí esto cuenta… Como su madre… Siempre está presente detrás de Enric… Cada día le acompaña… Cada día está esta presencia fantasmal… De Monse… En esta persona perturbada… Y absolutamente triste… Que es Enric… Que está a contraluz… Está en silueta… Está en la oscuridad… Y Monse está ahí… Como un fantasma… Que le revolotea… Y que le recuerda… Que nunca va a ser feliz… A no ser que esté con su madre… Temos preparado la habitación de papá… Eso es muy importante… Le da el puesto del hombre… De la casa otra vez… Y chao… 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 Y chao…